hola bienvenido a tu canal golpe maestro en este vídeo vamos a revisar el manual del estudiante del área de comprensión lectora de tu guía para la evaluación diagnóstica para el acceso a la educación media superior 2024 2025 ediems revisaremos la situación número 4 que es la capa de uso la actividad apertura se nos pide que respondamos lo siguiente a la información que presenta la parte fundamental del texto se le conoce como ideas principales número 2 que entiendes por idea secundaria es información que amplía la idea principal expresando detalles o aspectos derivados del tema principal número 3 que es una paráfrasis es una frase explicación o comentario que expresa el mismo contenido pero con diferentes palabras número 4 cuáles son los pasos para elaborar una paráfrasis mecánica sería seleccionar palabras y cambiarlas por sinónimos reescribir la frase con las nuevas palabras actividad de desarrollo lee atentamente la lectura que es la capa de fondo y cómo nos protege de la radiación para contestar lo siguiente qué tipo de texto acabas de leer un texto científico pero el lenguaje que maneja está dirigido a un público amplio y diverso cuál es la idea principal del párrafo 4 que la radiación ultravioleta es muy dañina para nuestras células y material genético es la capa de ozono que nos protege de esa radiación qué tipo de información se presenta en el párrafo 5 datos duros ahora localizan en el texto anterior los conectores textuales utilizados y completa el cuadro siguiente si gustas poner en pausa el vídeo o tomar una captura para que constate los resultados 6 localizan la lectura un ejemplo del modo discursivo de antecedentes consecuente antecedente consecuente y escríbelo debajo en 1987 con la firma del protocolo de montreal han dejado de utilizarse casi por completo los aerosoles y refrigerantes como consecuencia la capa de ozono ha ido mostrando señales de recuperación actividad de cierre revisa y observa la siguiente infografía y al finalizar con con respecto responde lo que se te pide número 1 qué elementos encuentras para considerar esta infografía una fuente de información confiable tiene datos actuales fue publicada por una agencia de noticias internacional y con el apoyo del gobierno de españa a través de su ministerio de agricultura alimentación y medio ambiente qué opción resume mejor su información que es importante preservar la capa de ozono con esto finalizaríamos la sesión número 4 recuerda que la intención de estas guías es ayudarte y apoyarte a la hora de que tú hayas resuelto tu trabajo en el aula o lo estás haciendo desde tu casa así es que úsala con discreción